La cámara de seguridad captó el momento exacto de un accidente de tránsito que se reportó en la zona central de Quetzaltenango. Un menor de aproximadamente 17 años de edad, quien conducía un vehículo, colisionó a dos automóviles sobre la sexta calle de la zona 1, en el municipio de La Esperanza, Quetzaltenango. El menor de edad, al observar lo sucedido, intentó escapar, pero en su huida volcó al chocar con un pick-up estacionado. Bomberos voluntarios de la 94 compañía lo trasladaron al Hospital Regional de Occidente. A las 10.40 de la noche se recibió la llamada acá, ahí se destacó la unidad 1451 con personal paramédico a bordo, en la cual se llevó al lugar encontrando un vehículo Mazda 3 color gris, placas particulares 491 GGY, conocido por el joven Héctor Hugo Cabrera Sánchez, el cual se encontraba en su interior en estado inconsciente, se estabilizó el mismo y pues fue referido al área de shock del Hospital Regional de Occidente. Esto fue provocado cuando él colisionó con el vehículo tipo pick-up, marca Toyota, color blanco, placas particulares P028DWD, el cual se encontraba parqueado ahí en lo que es la quinta calle, la zona 1 de acá del municipio de La Esperanza. Indudablemente la falta de pericia y responsabilidad se ponen de manifiesto en este incidente que quedó grabado en las cámaras de seguridad del sector. Gracias por ver el video.